alerta a los trailers tv show esto se llama muy bien ricardo usted aquí del guachimán no yo soy el jefe de loñeta ¿cómo? el jefe de loñeta ¿es jefe de loñeta usted? ah pues está peligroso no para que no estoy entendiendo tú eres de libre aquí pero tú te vas a pie corriendo a pie corriendo me voy como así pero si yo quiero un periodo y que voy para el 3 estamos aquí en el 12 voy para el 3 te lo llevo yo a pie activo mi gente aquí en otro segmento de alerta a los trailers tv show conoce los negocios de tu barrio esta vez frenamos aquí a la cafetería de jenny o de jenny desde mi cafetería perdón estamos aquí en la calle proyecto esquina estados unidos internacional kilómetro 12 aprobar el verdadero de jenny a ver qué es lo que dice denny aquí tiene un menú variado para las personas que quieran hacer su pedido de su casa y lo cojan chile o vienen para acá también y se sientan en el negocio dale para acá recordarte recordarte también que estamos aquí gracias que el patrocinio de vestimenta monserrat la vestimenta que está en los fulgones entrando el mismo tiene todo para todo público varones hembra lo que sea el niño formal e informal es por todo lo que tú quieras conseguir en cuanto a ropa encuéntralo ahí en vestimenta monserrat llegamos aquí donde denny buena noche tranquilo bien esta es la responsable de los sabores aquí en la cafetería de denny aquí en la calle proyectos aquí en eeuu kilómetro 12 denny buena noche cómo se siente bien y ya estoy muy bien como sería usted lo que le pasa nada denny se vacuna oiga me vamos a preguntar a denny cómo surgió la idea del proyecto de cuándo está y demás preguntas denny explícame esto qué concepto tiene aquí de comida aquí tenemos a la pechuga la plana todo el concepto tú eres comida rápida solamente comida rápida rápida entonces óyeme algo de mí desde qué tiempo está tu local aquí desde noviembre noviembre 2021 sí pero como local o tú iniciaste como pedido solamente virtual o el local de esa fecha o antes de eso estaba por pedido de tu casa que sería local normal un negocio inició fue el 2021 diciembre noviembre noviembre ok entonces denny cuáles son tus horarios de 11 a 12 de la noche eso es diario o algunos de tu trabajo fines de semana hasta la una una de la mañana de la tarde de la mañana aunque pues te acuerdas tarde denny entonces llame algo tú eres madre no todavía porque tengo que hablar con tu esposo porque tengo un problema con él entonces denny yo llego aquí pido la desayuno desayuno tú vas aquí no no prácticamente ya es comida porque a las 11 de la mañana ok almuerzo y cena sí exactamente entonces tú bien aquí chilling hace tu pedido ella no va a mostrar el menú ahora mismo de lo que tiene aquí tenemos aquí mesita por si tú te quieres venir a sentar con tu familia con tus amigos aquí también tienen bebida y todo eso y el menú de no explicar ahora mismo cuál es el menú que ya tiene denny cuál es tu menú aquí el menú principal de aquí son las alitas pechuga la plancha y el pollo al horno dando hambre entonces entonces tú tienes eso como los platos fuertes otra cosa si yo quiero otra cosa aquí que tú más que más tu momento o te vendería sándwich hamburguesa dotada la tostada por la gente como media loca porque siempre están tostadas jugo tú vende aquí bebidas tenemos jugo naturales y tenemos también batida batida de que de lechosa de zapote guineo tú tienes la fruta aquí para ser batido si quedamos en un rato es mi gente denny tú tienes tus tus redes sociales o tengo programación desde acepto una red social de amigos para que la gente también puedan ver lo que tú también aquí cocina y eso o ya está disponible las redes sociales o templar yo mi instagram es denny soriver olguín como tu integran personal pero pregunto porque como el negocio prácticamente nuevo quizá tú no está bien empezado a forjar lo que es el internet empresarial tengo todavía pero tú tienes número de contacto que la gente te va a contar te la vamos por aquí debajo cuáles son tu número de contacto 809 437 779 ok tú mismo responde directamente y ando porque aquí tenemos un señor que para mí también trabaja contigo que lo creo que el señor él es mi esposo no 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 el señor que está aquí con nosotros es el guachimán pero el guachimán se duerme vamos a entrevistar así porque estaba durmiendo cuando entramos vamos vamos a ver cuál es su nombre ricardo moreno ricardo moreno igual que su piel de color su color de piel entonces ya muy bien ricardo usted aquí el guachimán no yo soy proñeta como pero nieta el jefe de loñeta usted a vuestro peligroso y está metido de rojo se blue es el uniforme de la que vol suyo a los eeuu ah bueno tenga cuidado porque estamos el problema con eso un problema diga su nombre a la cámara y diga la posición suyendo ricardo moreno eso es jefe loñeta hoy yo me conozco vamos a tener que hacer una entrevista particular a ricardo para que le explique la historia de cómo él llegó a ser el jefe de loñeta y está sentado aquí tranquilo y hoy a cómo es que está tan seguro de su posición que se duerme o teniendo tanto problema en la calle porque lo que estamos durmiendo porque es antes a usted está bajo tranquilizante neurolético al operidor 5 aunque está medicado entonces un accidente me rompió el cráneo ok pero eso fue un accidente de banda no fue un carro aquí en la marginal sí que me agarró con un motor me chocó aunque víctima de la marginal tenemos una historia que contar a la gente de la página y se fue y me dejó como siempre hacen estoy operado ahí y ahí y ahí tengo un tubo de dieta que va cabeza, hombro, rodilla y pie venimos ahora rafael hoyo aquí nos encontramos con erisson erisson es responsable de llevarte la comida rápida a tu casa sin sed y que he pedido ya eres son el delibre aquí de la cafetería de denis él se encuentra en voluntad todo bien todo tranquilo llevando los pedidos ayudando aquí porque esta muchacha necesitaba de mi ayuda en verdad y está bien que no tengo una bicicleta que digamos un motor lo que sea pero lo hago más rápido que cualquiera de esa persona no para que no estoy entendiendo tú eres delibre aquí pero tú te vas a pie corriendo a pie corriendo me voy como así pues si yo quiero un pedido y que voy para el 3 estamos aquí en el 12 te lo llevo yo a pie nada de eso porque yo en verdad como te digo yo soy voceador profesional y yo me voy lo hago corriendo y luego como un hobby lo hago eso es el sitio que tú haces para ti yo lo hago para mí yo lo hago así de mente sin nada tú eres aquí de los frailes sí señor yo vivo aquí cerca yo vivo aquí cerca del puerto de empanada buen país de web en la calle de eeuu equina broadway directamente saben también para yo la power erisson dime algo tú tienes hijo no no tengo hijo por ahora no entonces como es una necesidad para ti déjame correr es lo ejercicio y lo que sea para venir y que aquí donde denis cafetería hacerlo pedido a pie una necesidad para ti o tú lo haces porque te salió del alma me salió colaborar con ella me salió porque ella me pidió esa ayuda que el ayudador ahí en verdad y yo de buen corazón lo hago en verdad está casado tú no no te casas o sea que tú come y cena aquí donde denis si claro no porque sale ahí que el cénico de dónde está bien ahí también hasta yo lo voy a hacer estamos aquí en la cocina de denis cafetería señores a ver qué es lo que denis está preparando lo mismo denis que tú prepara que hay un calor del diandre aquí estamos preparando las alas mirar aquí con papá esto cómo se llama este servicio alita alita frita con papá con alipapá no alipapá 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 ok entonces todo el papá o una salsa que tú eres en específico que si tenemos una salsa específica le llaman la salsa de ajo de ajo tú me platicaste a mí que tú tienes como una salsa una mayonesa que tú haces caseramente una mayonesa sin huevo explica muy bien si esa es la mayonesa que la preparamos con un ajo y unos cuantos ingredientes más que no se pueden decir son secretos también detrás de la cámara como dice para yo decir a la gente en un momento vamos a matar lo que es gustando los platos de jenny y vamos a ver cómo la que si es verdad que le aplique la salita porque aquí me ha contado que hace la salita que son más corriente del sector y vamos a romperla de verdad dijo que sí vamos a decidir en la aplicación un rato si como ya no y 2 a a y a a a ¿Salsa de ajo ola? Aquí el menú va desde pescados a la plancha Al vapor, pisado, como tú lo quieras, con frito Aquí también Jenny prepara lo que son su pechuguita, la plancha Que la tiene ahí bien doradita para ti Y la chulada que nos vamos a comer ahora mismo Con esa escama de papa con salsa de ajo El ketchup, que nunca falta el ketchup Vamos para allá, Jenny, planchita heavy, heavy, heavy con todo Y mire que bacanería, eso es lo que le vamos a dar ahora mismo en un rato Para eso, miren que bacanería Esa salsa de ajo, señores, se la recomiendo Nítido, aquí vamos a degustar Dos de los platos Como somos polleros aquí Sin hablar de los argentinos que usan polleras Vamos a probar aquí lo que son los platos de pollo Denny, ¿qué tenemos aquí? Tenemos alita y pechuga a la plancha Ok, entonces explíquenme algo El secreto de este sabor, me dicen según los vecinos por aquí Específicamente la salsa de ajo ¿Esa salsa de ajo la hace usted? Sí, soy yo que la preparo ¿Cómo usted prepara la salsa? Ese secreto No cae en gancho, Denny no cae en gancho Bueno, ahora mismo lo que vamos a hacer porque estamos hablando mucho Es a degustar los platos Denny tiene aquí, Denny no se me vaya Tiene una perrita aquí, encantadora, que se llama Luna Me hizo la historia de Luna, detrás de cámara Pero también detrás de cámara me hizo la historia de ella Denny tiene experiencia culinaria de larga data Cuénteme algo acerca de la experiencia suya, Denny ¿Cómo, cuál es? La experiencia de la cocina que usted tiene Porque esto no surgió de la nada Sí, bueno, yo duré 12 años trabajando en un restaurante italiano Bueno, por eso es mi sazón Y me gusta la cocina O sea, que usted no puso un pollo para ver si me sale Ustedes tenían eso en la mente y con un toque Claro, eso es como una escuela Que tú vas aprendiendo cada día más Y si te gusta mucho más Exactamente, bueno mi gente Recuerda que estamos aquí ubicados en la calle Proyecto Esquina de Estados Unidos En cafetería, Denny cafetería Así como se llama Y ustedes saben, pasen por aquí Vamos a degustar ahora lo que son los platos que tenemos aquí Y vamos a romper esto, a ver si es verdad que Denny la aplica Denny me trajo la salsa de ajo Porque yo quería ver realmente donde la que estaba Ahorita la vi, me confundí con mi mayonesa Lo que pasó Pero ya me aclaró bien que es salsa de ajo Tiene un sabor bien agradable realmente Y podemos venir aquí y aseguró la venda La venda detallada en el hotel No detalla, el secreto no se detalla Está bien la salsa de leche en tu plato Trae tu plato de tu casa, la comida Para que te eche la salsa de ajo al lado Que el secreto no te lo van a dar Lo curioso de aquí, a diferencia de otro lugar Aquí que venden comida en el sector Que en otro barrio Es que este plato pesa realmente Y puedo obtener este servicio por solo 200 pesos Pechuga a la plancha Con una cama de papas Sal de la papa frita Salsa de ajo de la casa Y la salsa tradicional en el mundo La más famosa El que es chulo El otro servicio de Anika Que en el video también lo vamos a ver ahí Cuenta solamente 1.75 1.75 oye que me veo la que sí Entonces ustedes saben Una forma económica de comer Te va a llenar Para la gente dar Realmente una cena, un almuerzo Lo que sea Y ya ustedes saben Ven y cafetería Vamos a ver para acá Alerta a los frailes TV Show Alerta a los frailes TV Show Alerta a los frailes TV Show